Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a la sala de Laura Culla, que rico saludarlos hoy 10 de abril, yo sé que muchos de ustedes ya cogieron carretera y ya están por allá descansando, los que pueden porque ya se viene Semana Santa, ya este jueves se ve santo, sí, es martes y miércoles, pero los que no ya cogieron camino y están en sus fincas, están descansando y también me parece que creo que Dios agradece esta época donde uno quiere encontrarse otra vez con la familia y compartir, ¿no? Porque no solamente es arrodillarse y rezar, también si le funciona hágalo, pero compartir con la familia creo que le produce más agrado No, y es importante ¿Se va? ¿Pal banco Magdalena? Sí, sí, pero Laura de verdad me tiene desprestado esa pinta ¿Sí? ¿Te gusta mi pinta? Gracias Hoy me vine porque hoy era domingo y además tenemos una invitada maravillosa, esta invitada que tenemos hoy es la señora de la música en nuestro país Eso Lleva más de 50 años en el mundo de la música 56 56 años en la música Y fue la pionera de la música popular en nuestro país Ella es Fabiola Calle ¡Ay, Fabiola! Fabiolita, bienvenida, qué rico tenerte aquí en la sala de Laura Cuña Laura, muchas gracias, para mí es un honor muy grande volver a estar nueva Nos vimos, nos vimos todos además, nos vimos, estaba Nelly también Todos los colombianos, porque como les dije, son las pioneras de la música popular en nuestro país En una época en la que no era fácil ser nada como mujer Ya ser mujer era muy difícil Sí, era además en un género distinto Nosotros tan pequeñitas, pues tenía 8 y 10 años Entonces Ya, ya evolucionamos un poquito No, ya hay más mujeres participando de este género musical ¿Cómo fueron esos inicios? Ustedes empiezan de niñas Nosotros vivíamos en Caicedonia Valle Y llegó un señor, Israel Motato, el compositor de Ocúltame, eso solo me acuerdo, como si hubiera hoy Eso nunca se me olvida Y estábamos completamente Cuando entonces le dije yo, ah sí, pero ¿dónde está tu mamá? En la casa Y ustedes estaban cantando en dónde? Y el señor le dijo, bueno, sus hijas cantan muy lindo Muy lindo, sí, le gustó muchísimo ¿Qué vamos a hacer? Muchísimo, pero yo, a mí no me gustaba ¿No te gustaba cantar? No Entonces yo, ah, qué pereza ¿Nunca estudiaste música, Fabiola? No, yo soy empírica O sea, tú aprendiste a puro oído Fabiola, tu familia, ¿son cuántos hermanos? Eran cuatro hermanas, ¿cierto? Nueve hermanos ¿Cuatro niñas? Cinco mujeres, cuatro hombres Cinco mujeres que todas cantaban, por lo que entiendo, ¿cierto? Todas cantaban ¿Y los hombres a qué se dedicaron? No, a sus trabajos laborales Pero nada de artístico, nada, ni compositores, ni músicos No, yo tengo un hermano que sí, cantó con mi hermana estómago Ay, Dios mío, pero todo va a salir bien, Fabiolita Póngamelo en fe Sí, porque yo acabo de enterrar una hermana Y para decir que otra, pues no No, tranquila que todo va a salir muy bien Y entonces Fabiolita, tú eres muy cercana a tus hermanas, por lo que veo Fueron muy unidos siempre Sí, pregúntenle a ellos, las sobrinas ¿Cómo estás tía? ¿Cómo te va? Cuídate mucho, cuídate mucho En esas familias tan grandes a veces es difícil que los hermanos se mantengan unidos porque son muchos Pero ahora no tanto, como cuando vivía mi mamá Pero porque cada cual se mantiene por su lado Y viven en sitios distintos, Fabiolita Sí, sí Todo el mundo vive en lugares diferentes Fabiola, cuando tú empiezas y finalmente dices Bueno, vamos a cantar, pues así no me gusta y vamos a ver cómo nos va Y empiezan a, empieza a irles a cantar y de todo Tu papá, ¿qué opina de todo eso? Muchacha Parecía un titi de Bravo ¿Sí? Sí No, pues eran, no eran bien vistas No eran bien vistas Tenían muchas presentaciones en las noches y todo esto Pero sí, no eran bien vistas Entonces tu papá furioso con el tema Sí ¿Y qué decía tu mamá? Se fue a la casa del hogar por eso No, Fabiola, ¿se fue de la casa de verdad? Sí, sí Cuando ya fue a morir ya Fabiola, y cuando él estaba vivo, ¿cuánto alcanzó a disfrutar de las hermanitas calle? Ya ustedes se conocen Como dice Cris Y cuando ya fueron famosas No, es que ese estandero fue súper importante en la AU porque ahí ya Uy, yo al serme con muchas artistas En ese En Paso La Vargas fue una gran amiga Imagínate Lo máximo Elenita Vargas creo que, creo que sí Fue una de las también de las que, de las que abanderó esa, esa causa de la, de la música ranchera Y Elena Vargas ve al sentido que, que iba a donde ella estaba a ver la canta Claro, claro, ¿no? Impresionante Fabiola, entre los ocho y más o menos los tres, ¿ustedes se vuelven famosas, famosas cuando tienen más o menos qué edad? Por ahí 16 años Que no pasó mucho No, no, no O sea, en ese momento, ¿cómo alternaban ustedes los estudios? O sea, tu mamá dijo Cogí yo la responsabilidad niña De la obligación, yo tan pequeña Pero bueno, yo me puse en, en, en... Ustedes las que ponían la plata para la casa Ay, imagínense ustedes Las que trabajaban desde chiquitira ¿Qué tal la historia? Fabiola Pero, Fabiolita, mientras tanto ustedes terminaron la primaria, el bachillerato, ¿canzaron a estudiar o no? No, yo no Pero no terminaron No, es que no les daba el tiempo Como dice Cristina, después de, ¿cómo era que se llamaba el estadero? Los recuerdos Los recuerdos Después de los recuerdos, cuando ellas van a los recuerdos Se vuelven las hermanitas calle que conocemos hoy Se vuelven famosísimas Allá iban gobernadores, alcaldes, todas Y él, ¿dónde las había oído antes? A ustedes Ah, pero es que de antiguo, ¿qué les paisa? Y se la pasaba Y qué mejor recomendación que es Efectivamente, Pacheco la lleva al programa Y el gordo Benjumeda también tuvo que ver ahí Y el gordo Benjumeda Pacheco estaba en, ¿cómo era que llamaba ese programa? De, de, una lorita Sí, 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 en el país Que fue uno de los mejores presentadores del país Sí, señor Y hacía un programa que se llama Quiere Cacao Y ahí se presentaron las hermanitas calle Después de que Pacheco las tuvo en ese programa Porque era el más visto en Colombia En ese momento los medios de comunicación eran muy reducidos O sea, los programas famosos eran uno Eran dos canales Ya, claro Nos llamó este, cante aunque no cante En las hermanitas calle Después de eso grabaron disco, ¿cierto? No, es que ya grabamos Ya habían, ya habían trabajado antes Es que eso más de que ¿Sí? No, todavía no Fabiola, ¿tú les cantaste? Claro ¿A mí me... ¿Quién hablamos ahí? ¿De todos? ¿Quién es ellos? ¿Todos tenían una en especial? Pablo, los Escobar, los Gaviria ¿Cuál le pedían más? Ya, Laurita no me acuerdo Pero si hablaba Dicen que venían de Cali Era un carro Fabiola Era que también les tocaba, ¿no? Porque si decían que no Ah, no Esto... Pero imagínense cómo no Pero... Pero es que el público para mí ha sido lo primordial Claro No, Fabiola, pero es que tampoco tenían opción O sea, en esa época realmente No era si uno quería o no quería Es que... En esa y en esta y en todas Yo creo que uno... Y en toda época que era solo eso, Cris Imagínate tú siendo artista Y que le gustaras a un tipo de estos Y uno que... No, no, pues yo no voy a cantar allá donde usted No Yo tampoco hubiera dicho que no, la verdad La verdad No Usted no puede decir que no Tú eres muy dada a tus fans, ¿no? A tus fanáticos, a tus seguidores A tus... El ciento por ciento Es la vitamina para el cuerpo Es la vitamina para mi vida Para el cuerpo, para el alma, para el corazón Para todo Sí Eh... ¿Podemos decir la edad? No Mi amor, es que eso no le preguntan a la mujer Le gustan... 45 ¿A ti te gustan las mascotas, Fabiolita? ¿Has tenido mascotas o en esta vida artística no te ha dado tiempo? No, eso que yo tengo dos perritos Pero no soy yo y no mi nieta ¿Tu nieta es la que tiene los perritos? Ay... Pero es que sí, animal Divina ¿Cómo se llama la perrita? ¿Es una perrita? Sí ¿Cómo se llama? Luli Luli Bueno, pues para la dueña de Luli, que es tu nieta Le vamos a tener, le vamos a regalar aquí unos tips María Camila A María Camila, María Camila Ojo, ojo porque acá tenemos a una veterinaria muy joven Especialista en perros y gatos Que te va a decir muchos tips importantes Para que tú puedas cuidar a Luli muy bien en tu casa María Camila, ojo, ojo Que ahí tienes todos los tips Ella es adorada Súper recomendaciones ¿Cómo así? Ay, me envío ¿Cómo así? Pero eso sí, por lo menos el recuerdo Uno que cree que las hermanitas calle no las han robado Vea, para que no se sienta tan mal Explícame qué fue lo que pasó Ni el hotel lo pagó Y el anticipo y todo eso En esa época no se hacía con anticipo y eso No, 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 no No, pero desde ahí en adelante sí Te pagan antes hecho Pues sí, ¿por qué? Oiga, qué desgraciado Se llevó toda la plata Es que audio es terrible Si tú le contestas, mejor dicho Y en ese momento estaban ustedes ¿Y quién más en ese concierto? Yolanda Yolanda del Río Y las hermanitas calle Y a Yolanda le tocó para la piel También la tocó ¿Eso le volvió a pasar alguna vez en la vida, Fabiola, o no? No, ya no Ve, Fabiola ¿De dónde sacas tú energía para durar tanto tiempo en la música? A ti te ha tocado Hablábamos con Cristina haciendo esta investigación tuya Que te ha tocado toda la época musical en Colombia Te tocaron los LP, te tocaron los... La primera sección No, yo en la Navidad me iba para esto, Victoria Mi hermana y yo A empacar los discos para que... ¿Cómo era ese formatico en el que grabaron el primero? ¿Cómo es que llamaba eso? R, el pequeñito Ay, mía Eso, cassette Hasta cassette Ya vamos en las plataformas digitales Ya vamos en Spotify LP, 45, 78 Exacto, 45 revoluciones Todas Todas Por todas, claro No, yo no soy la vieja No, la vieja es la música Usted no es la música Pero, pero, Fabiola Es una historia musical La pregunta es ¿Cómo evoluciona uno con todo eso? ¿Me entiendes? Porque hay artistas que han sido muy buenos No, dígame cómo se mantiene Sí ¿Por eso? Porque para uno estar... Imagínate Venga, yo tengo una... Aquí una... Voy a echar un chisme Que la canción no llegue Imagínense Yo quiero echar un chisme acá Jaime Es que esto es un grupo Tú no tuviste problemas Durante la primera etapa De toda tu carrera Porque tú estabas con tu hermana Tú estabas con Lely Y todo esto Y ella era la estricta Ella era más templada Que la guitarra grande Ay, Dios mío Ay, Dios mío Lely dijo Bueno, están de fiesta Pues de fiesta De borrachándose Cuando estaba mi general Rodríguez Con nosotros Y les gustaba Y entonces los invitó Al club militar Y ese día fueron ellos Y entonces Y que Nely era tremenda ¿Le gustaba el traguito? Ah Era la que se sentaba aquí Ay no, Fabiola Ese gusto por el guaro Porque sé que a ti también te gustaba el guarito Mucho Y ahorita les vamos a decir por qué ya no Todavía le gusta Pero ya no se lo puede Este ¿Fue desde cuándo? ¿Ustedes desde cuándo empezaron a tomar en todos esos shows Y de todo chiquiticas? ¿O ya grandes? No, ya grandes Ya grandes Ay, pero mi mamá era una cuchilla Ella no podía habernos tomado Ay, no, no, no Con ella No las dejaba O sea, ustedes ya los veintipicos Ya empezaron ya a tomar esos traguitos con calma Ay, ya nos dijeron las Las balas ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese trago en tu caso? Tú me dijiste ahorita que te gustaba el guarito todavía Pero ya no podías por el COVID Bueno Yo me hice el doctor a tomar Y eso hace que no O sea, no tomas hace No, no me he oído ¿Un año? Ni siquiera uno Ni siquiera la prueba Ay, no Fabiola Nelly fue tu confidente Era que también fue la mano de ella un poquito Diciéndote a mi hija a trabajar Porque ¿qué hacemos? Sí Sí ¿Tú te has soñado con ella? Que a nadie yo le hice contar Una vez Yo también Se comiendo a Dios todo momento Para mí es la mejor guía Ay, no hay más nada ¿Y cómo hablas tú con él, Fabiola? ¿Cómo te comunicas con Dios? Ah, no, yo por la mañana A las dos, tres, cuatro de la mañana No tengo hora ¿Y tú te sientas y rezas algo O hablas con él? Como hablar con una persona No, yo hablo con él Y también le oro mucho Vamos a comer para recuperar fuerzas Vamos a preparar la receta de Jumbo Que ya la tenemos lista Entonces vamos a comer Y volvemos para hablar del tema del COVID con Fabiola ¿Les parece? ¿Listo? Cojamos energía Delicioso Es que todos los productos Con lo de Jumbo ¿Qué no se hace rico? Vamos a la fija No hay nada que hacer Vamos a la fija Exactamente Ahora sí, Fabiolita Hablemos un poco de ese paso tuyo Por eso tan duro que fue el COVID-19 Que además Tengo entendido que Estabas en un concierto ¿Quién era? ¿Con Wisin y Yandel? ¿Con alguno de esos? Estabas en Nueva York En Boston Estabas en Nueva York ¿Y cómo fue el cuento de las pruebas? ¿Qué fue lo que pasó ahí en ese... No, yo... Esperando la prueba Redes sociales Y salieron los noticieros Y ahí fue cuando de verdad se pellizcaron Y fueron a atender Es que eran de las... Porque no había pulmones sin quien trabajar A ver, Fabiola Entra a la UCI Le hacen la tracheostomía Y después de un tiempo Alguien dice Toca desconectarla Porque ya lleva un montón de tiempo Pues eso dura un tiempo Porque después los órganos Empiezan a atropear Bueno, eso pasa un montón de cosas Y la gente necesita recuperarse de eso Para poder sacar ese tubo Porque es un tubo que llega hasta por acá Entonces, después de eso Alguien dice En la clínica Que hay que desconectarla ¿Y qué pasó en ese momento? Fabiola En el mundo de los que estamos aquí Alguien dice Desconectémosla ¿Y qué pasó? Pues los médicos Que no... ¡Desconectémosla la calle! Todo el país De mil Orando por ella Y te volvieron en tu bar ahí Me volvieron en tu bar Y ya volví En ese momento Cuando la desentúban Cuando le quitan el respirador Que tiene En ese momento Es que Fabiola ve el túnel Se encuentra con ese niño Sí, cuando me desentubaron ¿Tú le pusiste cara a ese niño? ¿Tú reconocías a ese niño? ¿O sabes quién era? No sé por dónde ¿Por qué no lo han comprado? Pero no tenían amarrada de pies y manos Pero Fabiola ¿Cómo? No sé por qué no te dijeron Es que te dijeron Es que te dijeron Es que te dijeron Es que te dijeron Yo hoy en día le doy gracias a los médicos Todo en ese momento Donde no estaba tan claro Qué era lo que había que hacer Nadie En ese momento La enfermedad era completamente desconocida No se sabía Qué era lo que se podía hacer Qué era lo que no Todo el mundo O sea, ellos trabajaban Con los conocimientos que tenían Para una cosa completamente desconocida Es que era una incertidumbre muy grande Laos Y nadie sabía Lo más grave creo que De todo lo que te pudieron decir O de todo lo que quedaste para ti Es que oíste muchas veces Que tú no ibas a volver a cantar Esa es otra cosa Porque resulta Que cuando le meten a uno Un tubo por acá Pues obviamente Le dan las cuerdas vocales Claro Las cuerdas vocales quedan aquí Y obviamente si el tubo va por ahí Pues las posibilidades De que eso quede dañado O no quede igual Pues son muchas Y más cuando has pasado casi un mes Con eso dentro de la boca Imagínate eso Dentro de la garganta Y oíste varias veces A una Médico A una doctora Diciendo que usted no iba a volver a cantar ¿Y quién se lo dijo a usted Que yo no podía cantar? Ahí sí te pusiste brava De verdad Ahí sí Me provocó mentarle a la madre Claro ¡Qué saludos! ¡Qué saludos a la doctora Que dijo que no iba a volver a cantar! Que puede ver el programa Y ahorita le cuenta Cómo no volvió a cantar ¿Cómo se llama? No se acuerda A mí es muy pedalero No se acuerda Cómo se llama Pero ahorita le vamos a mandar saludos Con lo que vamos a contar ahorita Entonces yo hablé con el psicólogo Porque a mí me tienen En manos de psicólogo Y le conté Y me dijo No digan esas cosas Nosotros O sea No lo afectan Los profesionales de la salud Tienen una responsabilidad Y es decirle a los pacientes la verdad ¿Cierto? Pero hombre Pero como dice Laurita que la verdad ¿Quién va a saber que yo no podía volver a cantar? El único Lo que dice ahorita Es que una cosa es la verdad Y otra cosa Es subestimar las capacidades De los seres humanos Todos somos capaces de hacer lo que queramos Si lo tenemos aquí Entonces manténganlo en la cabeza Simplemente No y muy duro para uno Que pasando una dificultad Y encima llegue en Ilarna ¿A quién? O en Cítica Laura Rodríguez Una actriz colombiana Se le paralizó la mitad de la cara Y le dijeron No es que usted no va a volver a recuperar la cara La movilidad La recuperó en dos meses Y mire que sí En dos meses Aterrada a Dios Es como matar la persona En mi vida La matan aquí Entonces no Por favor No hagan eso No hagan eso Pero es un poquitico de esperanza Y verá que todo se puede Todo es posible Todo, todo, todo Todo se soluciona en la vida Y aquí tenemos esta maravilla de mujer Gracias a que sí pudo ¡Caviola! 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 Usted es un testimonio de vida Usted es el testimonio de la música en este país Usted ha roto los esquemas en todo, Caviola En todo O sea, eres la persona que más ha estado vigente En todas las épocas de la música Ha superado un montón de cosas en tu vida personal Porque créeme que tener una compañera por 40 y pico de años Y buscarle reemplazos es muy difícil Eso es muy difícil Y tú lo lograste Lo has logrado Y lo has logrado con Verraquera Yo siento que tú eres una mujer muy fuerte Muy luchadora Muy luchadora Eso es lo que hay que hacer en la vida Si usted tuviera que darle ahorita un consejo A uno de estos pelados que nos ve por acá por YouTube ¿Qué les dirías? A ver, que uno alcance Claro Pero nada es fácil Muy bien ¿Cierto, Caviola? Nada es fácil Nada es fácil Aplausos, yo creo Porque de verdad Lo que es De lo que venga muy fácil De lo que venga muy fácil Duden todo Porque eso fácil no hay nada No, fácil no hay nada Nada Yo te digo una cosa Esa es persona Como Pepe Huama Subir como Goku y caer como Como Pepe Huama Así dice mi mamá Y es verdad Es verdad Por eso hay que luchar Pero luchando se consiguen las cosas Así se me muere uno No importa Muchachos Ustedes sabían que estamos de fiesta ¿Verdad? ¡Ay, sí! No solo porque está Javier Acaya aquí Y que nos va a presentar su canción Y en contados segundos Vamos a presentar No, pero primero que todo Laurita Yo quiero presentarle a mi compañera Ahorita la que ya Es que ya vamos para allá Mejor dicho Ya vamos para esta fiesta también Pero, pero, pero Es hora de recordarles A todos nuestros seguidores Que estamos en el aniversario De Easy Y ya bueno Ahí ya ahora sí Presentemos a la compañera de fórmula De nuestra queridísima Fabiolita Que es con la que están ahorita En pleno lanzamiento Cris Irmadoris Bueno ¿Estás en tu casa? Siéntate por favor Estás en tu casa Vea pues ¿Cómo lograste tú Ser la compañera de fórmula De Fabiolita? Bueno Bueno te cuento que en el año 2018 Más o menos El director musical de Fabiola Bueno Fabiolita Ustedes están ahorita De lanzamiento ¿Cierto? Sí Se llama Señora 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 Es una madre Que es mexicano ¿Presente usted? Presentemos a este señor Presentemos a este señor Que también vamos a recibir acá ¿Cómo se llama? Steven Jackson ¡Esteven bienvenido! Siéntate por favor Estás en tu sala Oiga vea esto Oiga traigo desde México Pero además Es perfecto este lanzamiento Porque ya pronto Vamos a celebrar el día De las madres Por acá les vamos contando Que Cristina y yo somos mamás ¿No? Sí Sí por favor Para que se manifiesten Es una cosa al aire Que estamos echando ahí Una puya Exacto Ay no Yo soy de que se manifiesten Sí Obviamente El día de la madre Hay que celebrarlo Y Fabiola lo sabe muy bien Por eso es que Están sacando esta nueva canción Que se llama Señora Señora Con Steven Steven ¿Tú cómo terminas En este paseo? Híjole Bueno La verdad Desde que Bueno Mi manager Johnny Alarcón Me dice Mira A ver ¿Qué es lo que canta? Entonces Le dije Bueno Te voy a cantar algo A capela Así Yo le digo Que el Cide Yo le digo Que el Cide Entonces me dijo Mañana Nos vamos Y salió Señora Señora ¿Quién es el compositor De Señora Señora? Es una México-Brasileña Se llama La señora Kalef Kalef Este Bueno Nada La canción Está muy bonita El tema Lo que les digo es A mí me traen Rosas, flores En vida Muerta Yo no las veo Ya Sí Es verdad Todos los homenajes En vida Claro Es verdad Y te hicieron Un súper homenaje Porque además Estas mujeres La historia De las hermanitas calle Estuvo ya plasmada A ti ya te hicieron Una homenaje Que tocaba Fabiola En televisión Tú ya tienes tu historia ahí Y ya Nosotros también la conocimos Y las nuevas generaciones Las van a conocer Para que vean Lo de racas Que eran estas señoras De verdad Uno tiene que aprender Es de esos ejemplos De los que salieron adelante Con todo en contra Ahorita ustedes Facilísimo la tienen Todos Las tienen muy fácil Tienen muchas herramientas No, la tecnología Ahora es muy fácil Muy fácil En ese entonces Que yo empecé Dios mío Con las hermanitas calle Con las hermanitas calle Y tiene No, esta canción Tiene sonido ranchero Tal tuyo Tiene tu sonido Pues nosotros La vamos a escuchar aquí No van a creer Que los vamos a dejar picados Con la canción Ah, pero claro Vinimos fue a cantar muchachos Así es que Aquí está Laurita A lo que vinimos A lo que vinimos A lo que vinimos Que tenemos Pero hay gira también Así es que Mayo Que es precisamente El mes de las madres Van a estar En todo Colombia En todo Colombia Vamos a ir Villavicencio Caramanga Bogotá Bogotá Cali Vamos a estar En todo el país Y pues En mayo Fin de mayo Que son las elecciones Aquí Entonces Logramos Para irnos a México Y se van a presentar Allá en tu tierra Sí Bueno Vamos a Guadalajar Galisco Vamos a cantar allá Y bueno Que nos traten bien Y nos den tequila Y todo A tomarnos unos cuantos tequilas Bueno Toda la información La van a encontrar En arroba Hermanas Calle Así es el Instagram De las hermanitas Calle Para que ustedes entren Y miren aquí en el país Donde van a estar Y si están fuera del país Pues también tienen ahí Las fechas Para que vayan comprando Boletas desde allá Porque esto se va Así Como pólvora Rapidísimo En las fondas Aquí en Bogotá ¿Dónde son las fondas? El 2021 2021 Cielito lindo Y la Guevara Bueno Y las otras La güerita La güera La güera La güera Una celebración Cielito lindo y la güera Y mexicano Y mexicano Que no es lo mismo Bueno pues allá van a estar Así es que estén pendientes De todos los shows A los tres Muchísimas gracias Gracias por la canción Espectacular A ti mi amor Gracias por todo Y muchos éxitos En la vida Que van a ser A ver Nosotros nos vamos a despedir Como siempre Con las palabras Del padre Nelson David Dómez Que ya está listísimo Para que esta semana Empecemos con toda la buena energía Viene Semana Santa Entonces pues para que hagan Sus planes Pero también para que hagamos Un poquito de pausa Y hagamos la reflexión necesaria Para que todo nos salga bien Abrazo para todos Nos vemos dentro de ocho días Chao Chao